Última gala de entrega del Premio al Llamador Memorial Luis Vaquero. El director de Canal Subradio ofrecía el galardón a Monseñor Asenjo... ...en su último año de mandato como arzobispo de Sevilla. Era el 17 de febrero del año 2020... ...y la ceremonia se celebraba en el Teatro Lope de Vega de la Ciudad. Este año 2021, por primera vez en 30 años... ...la edición número 31 de la ceremonia de entrega del galardón... ...del programa de Canal Subradio, dedicado a la información cofrade... ...ha debido aplazarse por la situación de pandemia. Tampoco se imprimirá el demandado programa de mano... ...con la historia, itinerario y horarios de la Semana Santa de Sevilla. La crisis sanitaria impide este 2021... ...el recorrido de las estaciones de penitencia por las calles de la ciudad. Momento, por tanto, para recordar la historia del galardón... ...y a quien fue su inspirador. El llamador de Canal Subradio es un premio... ...que pretendió tener un doble recorrido. Reconocer a una personalidad destacada del mundo de la Semana Santa... ...a ser posible una persona que quizá, siendo relevante... ...no hubiera recibido un reconocimiento oficial... ...y al mismo tiempo, queríamos también que el premio... ...fuera honrado por aquello que lo recibía. Desde ese punto de vista, creo que las personas que hemos ido eligiendo... ...a lo largo de estas tres décadas... ...pues han sido gente muy relevante. Empezamos con José Luis Garrido y Bustamante... ...Manolo Bejarano, un capataz de una trayectoria tremenda en Sevilla... ...o Don Pedro Braña, uno de los grandes músicos de la música cofadiera... ...y a partir de ahí, un largo elenco de primeras figuras... ...y de grandes hombres de la Semana Santa... ...en una horquilla ideológica... ...y de visiones de la Semana Santa muy amplias. Ya con perspectiva, lo que se intenta hacer... ...es un universo de la Semana Santa lo más amplio posible... ...siempre se lo hemos dado a personas... ...no a instituciones, ¿no?... ...o a grupos de personas, para que se viera la variedad... ...o la cantidad de gente que participa en la Semana Santa... ...no sólo a un corneta, o a un señor que toca el tambor... ...sino a un estudioso, a un erudito... ...a un ortodoxo, o a un heterodoxo, ¿no?... ...como también fue el caso de Isidoro Moreno". El premio del llamador Memorial Luis Vaquero... ...lleva el nombre del que fuera director de esta casa... ...para que se perpetúe su recuerdo... ...y la memoria que siempre es frágil... ...pues no lo olvide... ...no olvide la labor fundamental y esencial... ...que Luis realizó en Canal Subradio... ...en muchísimos aspectos... ...y en concreto en la Semana Santa. En nombre de Julia... ...en nombre de César... ...de Alejandro... ...y en mi nombre... ...gracias a los hombres y las mujeres de Canal Subradio... ...por haber hecho posible... ...que su nombre y su memoria... ...queden para siempre ligados al llamador... ...gracias. ...impulsó una manera de conectar a la Radio Andalucía... ...con las tradiciones de nuestra tierra... ...desde un punto de vista periodístico... ...desde un punto de vista serio... ...desde un punto de vista riguroso... ...pero al mismo tiempo divulgativo, popular... ...y que conectara con la forma de ser de nuestra gente. Luis Vaquero marcó un estilo propio y diferente... ...en la información cofrade... ...cuando Luis Vaquero creó el llamador... ...creó una especie de carrusel... ...como hacíamos en la información deportiva... ...era ir conectando de iglesia en iglesia... ...contando las salidas... ...y las entradas de las hermandades... ...eso no se había hecho antes... ...y la primera vez que lo hicimos en Canal Subradio... ...fue todo un éxito... ...el llamador marcó un antes y un después... ...en la información cofrade... ...el estilo además de Luis Vaquero... ...un estilo muy propio... ...donde predominaba el sonido sobre la palabra... ...no podíamos olvidar la palabra... ...porque la palabra situaba al oyente... ...en la cofradía ¿no?... ...pero en los sonidos... ...los sonidos de la Semana Santa... ...que son tan característicos... ...eso Luis Vaquero incidía mucho... ...en que los recogiéramos". Su hijo, compañero en Canal Sur... ...nos recuerda lo que su padre perseguía... ...con su innovadora apuesta... ...en las retransmisiones de Semana Santa... ...de Canal Sur Radio. Él innovaba siempre... ...entonces él quería darle un giro... ...a esa Semana Santa... ...austera... ...muy parada en el tiempo... ...todos costeros por igual a tierra... ...es llevar la Semana Santa al oyente... ...para que la pueda sentir y hasta oler por la radio... ...los capataces llamando a los costaleros... ...las entradas y salidas de las iglesias... ...y la verdad que fue todo una revolución... ...porque no se había hecho nunca. Canal Sur Radio es una radio... ...no tengo por qué decirlo... ...vamos, ya lo sabe todo el mundo... ...pero nuestro ideario es que es una radio de andaluces... ...para andaluces, hecha desde Andalucía. En la historia de estos 30 años del premio El Llamador... ...sólo una mujer lo ha recibido. ...nosotros hemos premiado solamente... ...hemos entregado al llamador a una única mujer... ...a Maruja Vilche... ...una señora excepcional... ...pero es cierto que había tantas personas... ...muy mayores en muchos casos... ...que no podíamos dejar de darle el premio... ...y quizás un poco... ...ahí está descompensado... ...pero es cierto que hemos incorporado... ...una lista de grandes reporteras... ...de grandes comunicadoras... ...a las retransmisiones de Semana Santa... ...y entre ellas, bueno... ...hemos incorporado a la primera pregonera... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...de toda la historia... ...eso creo que Canal Subradio también... ...dio un paso importante... ...y ha contribuido a que ese hecho se produje. La ceremonia de entrega del llamador... ...Memorial Luis Vaquero de la 31 edición... ...será para la Banda Sinfónica de Sevilla... ...cuando las circunstancias sanitarias lo permitan. ¡Gracias! 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 ...